Gracias, compañeras regidoras. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Tonalá, Jalisco, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, siendo las 11 horas con 19 minutos, del día 16 de enero de 2024, en la Sala María de Los Ángeles García Beato, de este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia antes mencionada, y para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruyo al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Como lo ordena, regidora presidenta. Regidora Karen Yesenia Davalos Hernández. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora presidenta, le informo a usted que se encuentra la totalidad de las integrantes de esta Comisión. En consecuencia, se declara quorum legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día, instruyo al secretario para que dé lectura. Como lo indica, regidora presidenta, el segundo punto es la lectura y aprobación del orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración del quorum legal. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 4 de diciembre del 23. Y en su caso, la omisión de la lectura es la misma. Cuatro, informe de correspondencia y turnos recibidos. Cinco, asuntos varios. Y seis, fecha y hora de la próxima sesión de comisión y clausura de la misma. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Informo, regidora, que fue aprobada por unanimidad. Continúe, secretario. Como lo indica, regidora presidenta, continuando con tercer punto del día, es la lectura y en su caso, la omisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 4 de diciembre del 2023. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de comisión de atención a la juventud y deporte del pasado 4 de diciembre del año 2023, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Enfermo, que ha sido aprobado por unanimidad. Continúe, secretario. Como lo indica, regidora presidenta, el punto número 4 de diciembre del día es el informe de correspondencia de turnos recibidos. Les informo, compañeras regidoras, que recibimos en esta presidencia de la comisión el acuerdo 926, que se los cumpliste. Sí. Bueno, que les fue enviado junto con sus citatorios, si me lo recuerdo. La proponente es la regidora Celia y tiene que ver con una carrera como tipo con causa, está encaminada al tema de esterilización, y la idea era que terminando la sesión tuviéramos la mesa de trabajo, donde la proponente la expusiera para que comenzara a coordinarse con Manuel por parte de Comude. Nos pide la regidora Celia reagendar, porque no se encuentra aquí en el municipio. Entonces, bueno, estaríamos como reagendando ese tema, pero sí de entrada les diría que vamos a ver como la manera con Manuel de hacerle como una contrapropuesta, porque de la manera en como ella la está dimensionando va a ser bien complicado. Ella me decía que inclusive no está en el origen de la iniciativa, fue como una idea general, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces ella, cuando platicábamos ya en lo económico, me decía que su idea es que salga, que empiece la carrera en el Cerro de la Reina, baje por Periférico, cruce Rancho de la Cruz, salga Periférico Nuevo, y llegue hasta Locotillo, que ya nos estamos metiendo en el tramo federal, y que son inclusive más de 15 kilómetros. Sí, y aparte, digo, para empezar el tema del recurso, que era lo que le platicaba la regidora, Manuel ahorita está haciendo como una cotización de cuánto nos llevaría, y si fueran como 5 kilómetros todavía, y nos implicaría en pasadito de medio millón. Ahora entonces, imaginarnos cuánto nos implicaría con una carrera de este tamaño, que aparte necesitaría tiempo, y que yo le comentaba a la regidora Celia, así como se lo comentaba a la regidora Priscila, con el tema de la carrera del servidor público, que cuando son carreras de este tipo, se presentan con tiempo, para que sean aprobadas desde el Estado, y se calendaricen en el transcurso del año. Entonces, yo le comenté con tiempo, finalmente la presentó casi a final del año, y pues ahora sí que sería como ofrecerle alguna otra opción viable, porque no se trata de desecharla, sino de que sí se haga, pero hasta a lo mejor no tanto como ella lo está imaginando, y una por los tiempos, porque yo le decía a Manuel, ¿y qué fechas tenemos posibles? Y él me decía, bueno, es que una pudiera ser en el lapso que ya nos encontraríamos como en el proceso electoral, nadie podría estar, y otra me decía, sería hasta noviembre. Y pues ya le dije, bueno, pues iría a ponerlo a consideración también de la proponente, porque pues es su idea. Y el tema del recurso, que también otra opción pudiera ser que de aquí se apruebe, y que se le indique a Manuel que se coordine con la regidora, pero una vez que lo aprobemos nosotros, se redirija a la Comisión de Hacienda, para que ella pueda gestionar el recurso, una vez que pues también ella es la presidenta de la comisión, pero digo, se le van a presentar varios panoramas para que pues ahora sí ella valore, porque sí traía pues muy la idea de hacerla con esas magnitudes. Y pues básicamente ese es el tema, es lógico que ha llegado a esta comisión, no sé si tengan algún comentario al respecto. Y pues ya nada más les avisamos cuando se reagenda esa mesa de trabajo, para que puedan escuchar a Manuel también ahí de todo lo que se necesita. Es que, bueno, perdón, si me permiso, señor Presidenta. El tema de las carreras es bien complicado, o sea, nosotros fuimos que era bien sencillo, pero después de darnos cuenta de la que subió la regidora Priscila, todo lo que implicaba hacer una carrera, la verdad se nos hace bien fácil subir los turnos, pero sí creo que es bien difícil en el tema del recurso, los permisos, el organizar una carrera es más complicado, o sea, se me hace increíble la causa por la cual está proponiendo la carrera, se me hace un tema muy noble y muy chido, se me hace algo muy padre, pero si lo vemos bien, honestamente, está bien complicado. Sí, y aparte yo le comentaba ahorita a la regidora Lupita que a mí se me había todavía más complicado destinar muchísimo recurso en estos últimos meses de la administración. Entonces, ese es una, pues, por ponerles un ejemplo, me decía Manuel, imagínate para el tramo que se está proponiendo, cuántas vallas tengo que rentar porque a mí ya no me van a gustar. Entonces, ¿en cuánto te va a salir ese tema de rentar vallas? El de las playeras, medallas, premios, todo ese tema que se tenga que solventar. Y me decía, y dependiendo el día yo tengo que pagar hasta dobles horas, triples horas extras a mi personal, que yo no tenía contemplado para ese día porque fue una carrera que no se pudo calendarizar. Entonces, son un chorro de cosas que, pues, hay que plantear. Y pues, bueno. Continuando con el orden del día, es asuntos varios. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto vario que tratar. Continuamos con el último punto del orden del día, que es la fecha y hora de la aprofundación de la comisión y clausura de la sesión. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día, de no tener inconvenientes se deja cita abierta para la próxima sesión, no habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de todas ustedes, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte, siendo las 11 horas con 26 minutos del día 16 de enero del año 2024. Buen día y muchas gracias. Gracias.